Mi búsqueda diaria Un devocional de Eden Wilson Tozer que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. 26 de febrero ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Salmo 24, 3 y 4 Elías bajó de la montaña, se ciñó con un cinto de cuero para ir ante el Rey y dijo Soy Elías Estoy en la presencia de Dios Por eso es que Elías pudo hacer que ardiera fuego cuando la ocasión lo requirió. Ezequiel aún antes de que Dios le permitiera predicar tuvo que pasar por una experiencia con fuego. Isaías antes de que pudiera escribir su gran libro tuvo que ver a Dios en lo alto con su comitiva llenando el templo con la voz vibrante de los serafines que clamaban ¡Santo! 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 ¡Ese Señor! ¡Dios Todopoderoso! ¡Oh! Si Dios levantara a personas así yo seguiría al ungido en la frente al hombre con la llama de fuego no importa cómo se llame su denominación la fascinación el resplandor inconcedible la increíble elevación la magnitud del esplendor de Dios cuando brilla en el corazón humano cambia las cosas y ya no somos lo que éramos antes. Refresca a tu pueblo en su ardo caminar guíanos desde la noche al interminable día llena nuestras vidas con el amor y la gracia divina glorificado alabado y ensalzado seas por siempre Daniel Roberts Oremos Querido Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo las bendiciones de tu trono han llenado mi corazón con alabanza incontrolable gloria, gloria gloria a Dios en las alturas Amén gloria a Dios y la gracia divina